Y sean bienvenidos al canal de la opinión, tu canal donde también tu opinión cuenta Y en este caso vamos a dar nuestra reacción opinión del cantante Bad Bunny Si que parece ser que no esperó lo que él quería esperar Porque él subió a las redes sociales un video en donde prácticamente se pone a bailar en Boxer Y pues ya sabrán lo demás amigos, comenzamos Así es amigos, antes de empezar por favor regámanos un like y una suscripción para que nuestro canal siga creciendo poco a poco Como se lo vamos a agradecer con nuestros videos, muchísimas gracias Presumió sus miserias Bad Bunny graba a su miembro en ropa interior Y pues prácticamente lo hacen añicos, con críticas Usuarios de Instagram se burlan del cantante Bad Bunny por el tamaño de su pilin pilin, podemos decirlo así Luego de que este se grabara con su celular bailando en Boxer en un baño El programa Azulta la Sopa publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece el cantante frente al espejo en un baño bailando en ropa interior Al inicio de la grabación el cantante hace un close-off en su cámara de celular hacia sus partes privadas Y muestra todo y es ahí en donde prácticamente a todos los usuarios de las redes sociales pues no les gustó Y él pensaba que iba a haber otra acción, en la publicación de suelta la sopa se puede leer Bad Bunny enciende las redes en frente del espejo Y ahora sí que después de eso vinieron los memes, las críticas, las burlas de que el señor pensaba que iba a causar sensación principalmente en sus fans, las chicas y que algún otro gay por ahí Pues ahora sí como quien dice pues no le salió y todos se burlaron del tamaño de su pilin pilin Parece ser que el cantante yo creo que mejor aquí nuestra opinión en el canal de la opinión Mejor nuestra opinión es de que mejor se ponga a cantar Sí, mejor que se dedique a lo que es y que no salga grabándose así y que siga dejando la imaginación de sus fans De cómo se ve en sus partes privadas Y no ande haciendo esos tipos de videos más que nada haciendo el ridículo Y poniéndose en vergüenza es el mismo Nunca imaginó esa reacción y pues mejor digamos que se dedique a cantar Esa es nuestra única opinión aquí en el canal de la opinión Pero ustedes que piensan pongan su comentario en la cajita de comentarios Y claro que nosotros los vamos a leer Pero ustedes que piensan del cantante Bad Bunny Que la verdad quiso salir acá muy fufurufo Muy espectacular Todavía saben cómo son las redes sociales Que se lo destrozaron, se lo comieron, lo criticaron Y demás Así que pues ahora sí que su tilin tilin Como quieran decirlo O la salchicha Pues prácticamente no fue lo que él esperaba Sigan aquí en el canal de la opinión Que tenemos más videos ¡Gracias!